Mi nombre es Cosme Enríquez, soy mexicano, estoy cursando el máster en Comercio Internacional. Elegí EUDE porque estaba buscando los conocimientos y herramientas para llevar un proyecto que es en mercados internacionales. EUDE pues me brindó lo que yo necesitaba, el plan de estudios que yo buscaba y fue por eso que decidí EUDE. Me hicieron el contacto de inmediato, estuvieron al pendiente de mí en los trámites que tenía que realizar, el papeleo y trámites en visa y al llegar a Madrid. Es bastante profesional, ya que ellos tienen experiencia laboral en el campo que están impartiendo, por lo mismo saben la teoría, realmente cómo llevarla a la práctica. Bueno, he aprendido desde el tiempo que he estado aquí, he aprendido, me he enseñado muchos conocimientos, herramientas para llevarlas a cabo en el proyecto que tengo. He tenido muchos contactos, que es lo que me va a ayudar para un futuro, ya que he conocido gente de distintas nacionalidades y de igual manera los profesores son muy buena gente, muy buena onda y nos ayudan en todo. Pues Madrid es una ciudad bastante tranquila, bueno tranquila en seguridad, es muy bien comunicado, es una ciudad que tiene bastante potencial y pues es una experiencia única, recomiendo Madrid y también la escuela. Gracias por ver el video.